Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es martes, martes de español, esta es la semana 57 y hoy es nuestro segundo día de espacio antes que la figura. Lo que estamos tratando es de reflexionar y explorar un poco la dinámica que hay entre figura y espacio en mi pintura, haciendo que cada vez más la figura tenga una dimensión más pequeña con el paso de las pinturas durante esta semana. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Hoy es el segundo día de esta semana que hemos decidido llamar espacio antes que figura y pues ayer tuve como esa reflexión parecida a la que tuvimos hace dos semanas en donde no entendía muy bien cómo era que quería denominar esta semana. No tanto porque no tuviera idea de lo que íbamos a trabajar en esta semana, sino porque me era difícil poner en palabras como el tipo de relación que yo estaba buscando entender que existe entre las figuras que normalmente yo represento y el espacio que las rodea. Yo quería esta semana tener como una reflexión un poco más profunda acerca de esa dinámica que hay entre figura y espacio en mi trabajo. Y cuando me puse a pensar en eso, yo ayer comentaba que yo veo dos intenciones bastante distintas cuando me pongo a reflexionar acerca de lo que ha sido mi pintura. Y seguramente mi pintura es súper ecléctica y tampoco es fácil, digamos, aterrizar las diferencias que puede haber dentro de todos los esfuerzos que he hecho en pintura durante los últimos veintipicho años. Pero creo que reconozco como dos maneras de abordar esa problemática, esa manera de tratar de entender cómo es ese intercambio que hay entre la figura y el espacio que habita. Entonces yo ayer mencionaba que en obras anteriores mías, en donde yo tiendo a abstraer esos espacios, esos espacios se vuelven más casi que un ejercicio pictórico que espacios en sí. Y la forma como termino traduciéndolos en pintura normalmente tiene una función en particular y esa función es apuntar hacia la figura. Es decir, son elementos que dentro de la imagen se entienden como secundarios. No quiere decir que sean elementos que no importan. Claro que no. Yo les he hablado muchísimo acerca de cómo todos los elementos que hay en una imagen, todas las decisiones que hacen parte de la imagen pintada, pues son decisiones conscientes. Y como decisiones conscientes tienen que tener una función. Entonces yo puedo decir que conscientemente hay elementos en mis pinturas que son secundarios. Es decir, que en la jerarquía que yo he generado para mi imagen, pues ellos no son tan importantes. Ellos no son el punto focal de la imagen. Pero no quiere decir que no sean totalmente necesarios para la lectura de esa imagen. Yo he hablado un poquito de esto, pero he mencionado como esos momentos de las pinturas que normalmente no son las instancias más importantes de la pintura. Es decir, todos esos momentos que nosotros no observamos en ese primer encuentro que tenemos con la pintura, porque seguramente estamos viendo lo que la pintora quiso que nosotros viéramos. Todos esos momentos que se empiezan a descubrir, se empiezan a ser visibles cuando uno se da la oportunidad de seguir observando esa pintura o de visitar o de revisitar esa pintura varias veces, son importantísimos también para la construcción de esa imagen. Seguramente esos momentos pequeñitos son los que están haciendo un trabajo inconmesurable de sostener, de mantener en pie esos momentos focales que son importantísimos. Esas áreas en la pintura, esos sujetos en la pintura que consideramos jerárquicos. Yo tengo una fascinación por todos esos detalles, por todos esos espacios de la pintura que uno no recorre durante ese primer encuentro con la imagen. A mí me fascina eventualmente tomar el camino más largo en la pintura, que es empezar a recorrerla no como el artista que dirigió la pintura quisiera que yo la recorriera como observador, sino ya yo recorrerla dentro de mis propios términos y eso es una cosa maravillosa. Entonces digamos que esos elementos que son secundarios en lo que han sido gran parte de mi pintura durante los años han cumplido una función y esa función es de apuntar hacia áreas de la pintura que yo considero que son importantes. Entonces son elementos que terminan señalando lo que me ha conmovido más dentro de la imagen. Normalmente esa es la razón por la que uno quiere pintar esa imagen y uno encuentra mecanismos que le ayudan a apuntar, a enfocar esos momentos de pintura. En mi caso normalmente ese foco de la pintura es un ser humano. El sujeto que se vuelve importante dentro de mi pintura es un ser humano. Entonces muchas veces aterriza eso en un retrato o en un gesto de un cuerpo o en la repetición de una acción en un cuerpo, pero todo está atado al ser humano y por eso es que la gente muchas veces me cataloga como un pintor de retrato porque todos los elementos, digamos, aledaños al retrato lo que están haciendo simplemente, digámoslo así, es apuntar hacia el retrato. Entonces se evidencia que eso es de gran interés para mí y yo no lo niego. Obviamente yo tengo un goce absoluto por pintar retrato, pero yo creo que no soy retratista. O sea, yo no sé si eso tiene mucho sentido, pero lo que pasa es que desde el retrato seguramente yo estoy señalando condiciones de una naturaleza humana que al final es lo que me interesa enunciar. A mí lo que más me apasiona es la manera como funciona el ser humano y quizás eso lo aterrizo muchas veces en una figura o específicamente en un retrato, pero creo que cuando reflexiono y cuando miro dónde yace mi interés es más por la humanidad, es más por lo que nos hace seres humanos que por lo que superficialmente nos representa como seres humanos. Ojalá eso tenga algo de sentido. Y yo ayer mencionaba como una relación que yo tuve con una pintura en específico y con un pintor en específico hizo que se ensanchara un poco más el panorama del entendimiento de las relaciones que podían existir entre esas figuras que yo entiendo que poseen humanidad y el espacio que ocupan que también puede ser un reflejo de su humanidad, obviamente. Porque yo siento que por más de que yo justifique mi pintura en humanidad, también soy sesgado y eso habla de los limitantes que yo tengo como pintor, pero yo me encierro mucho dentro de esa relación que yo quiero tener como con la figura, con la persona que está representada. Y quizás no es que me olvide de las otras cosas, de los otros elementos, sino que la jerarquía que va a tener la figura es tan alta que quizás opaca todos los elementos que pueden ser satelitales a esa figura. Entonces, ayer comentaba como George Bellows, que es un artista que a mí me encanta, un pintor americano que decide con otro grupo de pintores americanos del final del siglo XIX y comienzos del XX, casi que forjar una vertiente distinta de lo que era pintura americana, de lo que ellos entendían como pintura americana, queriéndose separar un poco de lo que era la pintura americana, pero entendida desde todas las raíces que también tenía dentro de la pintura eurocéntrica. Porque es que muchísimos de los pintores que nosotros entendemos como pintores americanos del siglo XIX y comienzos del XX, pues son unos pintores con unos vínculos muy muy estrechos con distintos países de Europa. Entonces, todavía la pintura norteamericana, la pintura estadounidense, no tenía una identidad propia y estaba tratando de entenderse a sí misma. Y George Bellows, siendo parte de un colectivo de pintores que, aunque no tenían un manifesto específico y digamos que no compartían una filosofía en particular, lo que sí compartían era el deseo de mostrar la sociedad que no se estaba representando con una pintura de estrato alto, llamémoslo así, que sí estaban representando todos estos pintores que están en Estados Unidos, pero que provenían de Europa. Entonces, ellos empiezan a pintar sus barrios, sus bares, los sitios donde se hacen peleas, el lado más agrisado, embarrado de esa sociedad, que obviamente se representaba, entre comillas, dignamente con una pintura tan virtuosa como la de Sargent, por ejemplo. Una de las cosas que más me apasiona a mí es que yo parto desde la relación que hay específicamente entre unas figuras que representa Bellows, pero que me doy cuenta que después esas figuras pues pertenecen y son como el latido de esa sociedad más grande que ellos tienden a representar y cómo esa sociedad que ellos representan no es simplemente un puñado de gente, sino es una masa que ocupa un espacio y que tiene un efecto sobre ese espacio. Entonces hay una relación estrechísima entre la manera como ellos representan los espacios ocupados, habitados, activados por esos elementos de esa sociedad, esos seres humanos que están formados por ese espacio, pero que también lo están construyendo desde su propio día a día. Cuando yo me doy cuenta del poder que hay tan profundo en ese intercambio entre figura y espacio, me doy cuenta como que eso es algo que yo pocas veces, si no o nunca, he explorado con mi pintura. Y yo no creo que uno tenga que volverse un pintor parecido a ellos para explorar eso. Yo creo que esa es la manera más, no quiero decir superficial, porque obviamente lo que ellos hacen no es superficial, sino que si uno fuera a adoptar una manera de representar y quedarse con eso en vez de realmente investigar como todas las dinámicas que hay entre el espacio y el ser humano, que son las que activan todas esas pinturas en esta escuela de los Ashcan norteamericanos, pues uno se queda con muy poco. O sea, no se trata de pintar lo mismo, no se trata de pintar una aglomeración de personas en un barrio de estrato más bajo. Yo creo, y ese es el ejercicio que siempre he hecho como tratando de interiorizar lo que es la obra de pintores que me apasionan, es tratar de decir, bueno, ¿y cómo se puede hacer para que lo que están haciendo ellas tenga un efecto sobre mi trabajo? Pero el efecto no puede ser simplemente pintar como ellas. Yo no puedo decir, uy, estas pintoras son fantásticas, voy a adoptar ciertas cosas que quizás ni siquiera me pertenecen y las voy a transplantar a mi pintura. No, normalmente ese tipo de acciones pues tiene un efecto incluso nocivo para nuestra propia pintura. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grandísimo por traer como elementos que no son nativos de nuestra obra. Entonces eso termina teniendo un daño terrible en lo que concierne a la identidad de nuestra obra. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿cómo puedo interiorizar esto? No tiene que aterrizar en ese tipo de imagen, no tiene que aterrizar en ese deseo por pintar lo mismo. Pero si yo fuera a seguir como con la pintura intimista que yo tengo, yo puedo tratar de acceder como a esa dinámica de relación entre ser humano y espacio que veo en esas obras. Y esa es como la gran pregunta que me tracé esta semana. Y la manera que pues he trazado para esta semana para tratar, no de resolver, porque pues este no es un problema a resolver, pero por lo menos para ponerme en unas circunstancias en donde seguramente me voy a sentir incómodo y voy a tener que empezar a reflexionar sobre el carácter de muchos elementos que hay en mi pintura y de cómo se están transformando esos elementos. La manera como voy a tratar de llegar a hacer esas reflexiones es una muy sencilla y es que voy a volver el espacio cada vez más grande y voy a volver la figura cada vez más pequeña. Con eso no estoy diciendo que la figura tiene que empezar a ser irrelevante. Es decir, no quiero decir que en la ecuación que es esta pintura lo que estamos tratando es de subvalorar el aporte que pueda tener la figura. No, pero como la figura y la humanidad detrás de la figura, más bien llamémoslo así, es algo dado para mi pintura. O sea, es algo que yo conozco, que me interesa, que me apasiona, que me encanta tratar de representar, que seguramente es una de mis fortalezas como pintor, pues lo puedo poner de lado y lo puedo empezar a sacrificar un poco. Y lo puedo sacrificar, pero tengo que empezar a darme cuenta cómo mi imagen se va a transformar. Es decir, cómo van a reaccionar los demás elementos dentro de la imagen y cómo va a empezar a ser esa relación entre lo poco, digámoslo así, entre comillas, que existe o que va a empezar a existir de esa figura y pues todo el resto de elementos que va a empezar a circundarla que cada vez se van a volver más grandes y mayores. Todas esas áreas van a empezar a ser muchísimo más visibles, llamémoslo así. Porque además no quisiera que la figura se convirtiera, independientemente de su tamaño, en algo casi que ineludiblemente protagónico. Es decir, yo no quiero que si yo hago una figurita chiquita en un espacio enorme, que entonces el observador tenga el deseo de encontrar esa figurita, como que en esa figura chiquitica encuentre un valor enorme. Porque pues no vamos a cambiar nada, simplemente la dimensión cambió, pero esas figuras van a estar siempre cargadas de ese poder que les da esa jerarquía dentro de la imagen. No, aquí queremos es como cambiar un poquitico esas jerarquías y mirar a ver qué pasa. Por eso para la pintura de ayer era importante para mí comenzar bloqueando ese retrato, ¿no es cierto? Si yo estoy diciendo, oigan, yo sé que yo hago retratos o yo sé, digamos, que mi pintura muchísimas veces se entiende desde el retrato o como retrato, o se denomina retrato, o se categoriza como retrato, pues hagamos lo más sencillo que es taparlo. Tapemos eso y empecemos de una, como que quitémonos la curita así súper rápido y empecemos a decir, el foco de nuestra pintura puede empezar a girar en torno a estos otros elementos que están alrededor de eso que antes representaba el valor jerárquico más alto dentro de mi pintura. Entonces, ayer fue un ejercicio bonito porque pues lo traté de conectar con lo que hicimos la semana pasada, que fue utilizar esos girasoles que había conseguido para pintar y para observar cómo se degradaba una de esas flores durante la semana, pero pues teníamos otras dos en un florero que igual terminaron muriendo y yo dije, bueno, este es un hilo conductor súper bonito, o sea, es el mismo sujeto y no está mal que quiera continuar dándole esa jerarquía como sujeto, pero la manera como se está representando es obviamente muy distinta a la forma como se estaba haciendo el ejercicio de la semana pasada. Este no es un bodegón de unas flores, sino que sí, es un florero con unos girasoles, pero hace parte de una atmósfera, evidentemente de una noción de espacio que es grande, porque uno de los elementos que yo creo en términos de composición que voy a tratar de reforzar durante toda la semana es que haya un desbalance en esos espacios, es decir, que se sienta como la imagen de ayer, bastante pesada en la parte superior. Yo quiero que haya áreas grandototas, casi que vacías, entre comillas, dentro de la imagen y que haya una concentración de elementos de pintura en otras áreas de la imagen para que se pueda evidenciar todo lo que es ese espacio. Entonces ayer comenzamos haciendo muy evidente esa decisión compositiva. Hoy es un poco más balanceado, hoy lo que hay son muchísimas verticales dentro de la imagen y parecen ser verticales, no todas iguales entre sí. Por ejemplo, el ancho de esa caja de cartón termina ocupando un espacio mucho mayor en el plano que lo que ocupa la figura. La figura termina siendo como uno de los tres ritmos de todo lo que compone lo que uno entiende como figura en la pintura de hoy. Es decir, sí es la figura, pero también es la primera bolsa blanca, luego la figura y luego la segunda bolsa blanca. Entonces sí hay una figura, pero es una figura que está como compuesta por esos tres elementos que son difíciles de diseccionar, ¿no es cierto? Empiezan a funcionar esos tres como uno solo. Entonces todas esas son maneras como estoy tratando de restarle esa jerarquía a la figura, que uno no pueda sustraer la figura y decir es que a pesar de que esta figura está sumergida dentro de este espacio, puedo pescarla y rescatarla. Asumir que sí tiene un valor jerárquico alto dentro de la imagen. No, lo que estoy buscando es que se acople a otros elementos dentro de la imagen para que no sea mucho más complejo, mucho más difícil separarla de lo que van a ser todos estos otros elementos que la rodean. Entonces este es el esfuerzo que estamos haciendo para esta semana. Estamos tratando de averiguar cómo es que se transforma esta pintura, que la conclusión no sea simplemente decir, ah, es sencillo, lo único que estamos haciendo es otorgándole la jerarquía al espacio y ya está, ya está. Estamos haciendo una pintura más acerca de espacio que de figura. No creo que sea tan sencillo como eso, creo que esa es una conclusión obvia y seguramente es algo que se va a observar dentro de la imagen, pero yo creo que hay cosas que son más sutiles y que nos obligan a tener una reflexión pues mucho más profunda para tratar de entender cómo es que se está afectando nuestra imagen al haber tomado esa decisión. Entonces eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao. Gracias. 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 Gracias.